Los Vengadores, Iron Man, Hulk, La Viuda Negra, Ojo de Halcón, Nick Furia, Capitán América y... Thor, el poder del trueno. ¿Y juras mantener la paz? Lo juro. Un guerrero valiente enviado a la Tierra. Esto es la Tierra, ¿no? Para convertirse en un héroe. Pero esta gente es inocente. Eres grande. Ya he visto algunos. Menudo brazo. Y ahora, un Vengador. Marvel, Los Vengadores.